Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá compartiendo algunas reflexiones sobre la liturgia en la revitalización y la plantación de iglesias. Y yo quisiera comenzar antes de tener un... el orden va a ser el siguiente. Vamos a tener primero una introducción conceptual, luego de eso una reflexión bíblica que nos va a dar una base para entender lo que significa la adoración. Y luego de eso vamos a cerrar con algunas conclusiones importantes de cosas a mantener y cambiar, que eso es lo que vamos a ver a continuación. En primer lugar, señalar algunos caminos erróneos para entender la adoración y la celebración. Algunos restringen y muchos fuimos imbuidos por una cultura evangélica que surgió a fines de los años 80, a principios de los 90, denominada Proyecto Alabanza y Adoración, que nos hizo pensar, y me incluyo, a muchos de nosotros, en la adoración solo ligada al momento de la música. Y de hecho, separó el tema de la alabanza y la adoración. La alabanza como esta música más fervorosa, más fuerte, donde habían guerreros luchando, sangre derramada por el suelo y cosas por el estilo. Y otra, que es la adoración, que son más bien los lentos espirituales, donde la gente levanta la mano y ahí, face to face con el Señor, en esos momentos de culto de más intimidad. Por otro lado, también esta adoración ligada solo al momento del culto, limitando precisamente el momento de glorificar al Señor a este espacio. Otros entienden también el tema de la celebración simplemente ligado a momentos, a circunstancias, a cosas que nos satisfacen. Y yo aquí puse un ejemplo visual, la primera imagen, ahí un día glorioso, hermoso, inolvidable, 5 de junio de 1991, dos goles de Luis Pérez, un gol de Leonel Herrera, allí que nos dio la única Copa Libertadores que tenía un equipo chileno. Entonces, nosotros celebramos y nos llenamos de gozo, de alegría, hasta la gente del otro equipo celebró, aunque hoy día lo nieguen. Y luego, al otro lado, uno tiene un momento en el cual los equipos chicos de repente florecen y celebran con sus manitos y todo, pero como la embriaguez que lleva a la disolución, eso pasa, se acaba, se termina. Entonces, nosotros pensamos que la celebración, que nuestro gozo en la presencia del Señor, tiene que ver simplemente con momentos. Si nosotros pensamos que tiene que ver de momentos, entonces cuando vivimos la tristeza, cuando vivimos la aflicción, cuando vivimos el momento en que nos indican con la manito los cinco dedos, allí dejamos de celebrar, dejamos de tener gozo, dejamos de tener alegría. Estos son caminos erróneos para entender la adoración y la celebración, que son sustentados en una mirada ignorante y que proveen simplemente una religión aparente. Entonces, dentro de este análisis, cabe muy bien pensar la adoración en términos conceptuales. Y, en primer lugar, en su significado etimológico, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, la palabra adoración implicaba algunas acciones, fíjense, en la idea literal de las expresiones. Esta idea de postrarse, o de besar en la mejilla a la persona amada, o de manifestar reverencia con un sentimiento de maravilla y de asombro frente al Creador. Y también la acción de servir y homenajear que está ligada a la práctica del culto. Entonces, todas estas expresiones bíblicas que se traducen como adoración, como alabanza en la Escritura, nos muestran esta reverencia, esta devoción, este fervor, este sentimiento de asombro, de contemplación frente al Creador de todas las cosas. Y eso, esa mirada bíblica, nos invita a una mirada teológica. La adoración es el servicio propio de un esclavo en respuesta a un Señor que es soberano sobre todo. Nosotros creemos que Dios no solo es dueño de nuestra vida particular o de la esfera de la Iglesia, sino que creemos que el Señor es soberano sobre todo. Y ese reconocimiento de Dios, de su naturaleza, de su carácter, de sus atributos, la única respuesta posible lleva a la adoración. Evidentemente, esa respuesta es motivada, estimulada por la acción del Espíritu Santo. Es una acción graciosa porque sin la obra del Espíritu Santo no adoraríamos a Dios, rechazaríamos a este Dios que es tan santo, que es tan perfecto, que es tan amoroso, que es tan justo. Y esta adoración está sustentada en la Escritura. Fíjense cómo la gracia, cómo la fe, cómo el conocimiento están ligados en la práctica de adorar. Y adorar, insisto, como es una expresión frente a un Dios que es soberano sobre todo, no solo está limitado a la esfera del culto, sino que es un estilo de vida, es una motivación del corazón. Y también hay acciones que tienden, que propenden hacia la alabanza y a la acción de gracias. Y debemos decir, como presbiterianos, que uno de los ejes principales de nuestra teología es la gloria de Dios. Es pensar todas las cosas y centrar nuestras palabras, nuestros hechos, nuestras acciones, nuestra vida toda, para la gloria de aquel que es nuestro creador. William Temple produjo una definición de adoración que me gusta mucho y que quiero citar. Dice, adorar es despertar la conciencia por la santidad de Dios, alimentar la mente con la verdad de Dios, purificar la imaginación con la hermosura de Dios, abrir el corazón al amor de Dios y dedicar la voluntad al propósito de Dios. Fíjense cómo todas las expresiones emocionales, volitivas, también de acciones, están ligadas a la hora de adorar. Todo el ser debe adorar al Señor. Otro elemento conceptual dice relación con esta diferenciación entre culto lato y culto estricto. Cuando hablamos de culto lato, estamos hablando de un concepto amplio que refiere a todo lo que nosotros hacemos, lo que estábamos diciendo. La adoración no solo está limitada al aspecto eclesiástico, sino que se debe vivir en toda la vida, en todas las áreas de la vida. Por lo tanto, refiere a todo lo que hacemos y decimos para la gloria de Dios. Nosotros creemos que vivimos coram deo, vivimos frente a la faz de Dios quien nos mira y a quien debemos entregar todo en adoración. Y por otro lado, el culto estricto, que es un concepto específico, acotado, que refiere al encuentro de Dios con su pueblo, con su congregación. Fíjense en esto, es muy importante, porque quien toma la iniciativa a la hora de la adoración no somos nosotros, es Dios. Es Dios quien convoca a su pueblo a adorarle. Cuando dice, por ejemplo, los salmos, pueblos, todos, batid las manos, aclamad a Dios con voz de júbilo. Entonces, en ese encuentro de Dios con su pueblo, manifestado en el culto que nosotros entregamos como iglesia del Señor, es el momento en el cual la gloria de Dios es proclamada y el evangelio es anunciado. Y un evangelio que es centro de todo lo que nosotros hacemos en el culto. Entonces, cuando hablamos de culto estricto, referimos precisamente a la ceremonia que nosotros hacemos el día domingo, cuando nos congregamos como iglesia del Señor, a adorar al Señor, y de ahí vamos a ver algunas diferencias más adelante. Y antes de pasar al texto que basará la reflexión, yo quiero mostrar estas dos categorías que son súper importantes para la historia y que me gustaría sacar a colación a la hora de la reflexión, que dice relación con la continuidad y el cambio. Para los historiadores estos conceptos son clave y son muy importantes. ¿Por qué razón? Si usted se fija en la flecha azul, yo lo que quise representar es esta idea de la continuidad, lo que los historiadores hablan como la larga duración. Hay cosas que se mantienen a lo largo de los tiempos, que son estructurales, que trascienden a las épocas. Pero también hay momentos de ruptura, de cambio, de disrupción, que generan pequeños periodos con modificaciones. Algunas de esas modificaciones tienen que ver con miradas hacia el pasado, donde se retoman ciertos elementos del pasado, se renuevan, se modifican. Algunos de esos periodos son más breves que otros, pero reportan una significación muy importante. ¿Por qué quiero hablar de continuidad y cambio? Porque creo que este elemento en la plantación y la revitalización de las comunidades de la IPCH, en lo que respecta a la liturgia, es muy importante. En cuanto a la continuidad, nosotros debemos pensarnos como iglesias presbiterianas. Lo que estamos plantando y revitalizando son iglesias presbiterianas, con todo lo que ello implica. Una historia larga, una confesionalidad, una forma de gobierno, de culto, tradiciones. J.I. Packer dice que nosotros somos víctimas y beneficiarios de nuestras propias tradiciones. Y puse un etcétera para que no se me escape nada y nadie me juzgue porque me faltó algo. Y cambio. Y ese cambio tiene que ver con el resultado de la lectura del tiempo histórico que nosotros estamos viviendo y cómo la iglesia se encarna en la cultura. Entonces es un desafío doble. No es solo un desafío único, es un desafío doble. Mantener una continuidad histórica con nuestra herencia presbiteriana, pero también ser lectores sabios de nuestro tiempo histórico, del tiempo que estamos viviendo para ver qué cosas debemos hacer a la hora de adorar al Señor. Y quisiera invitarles a leer un texto bíblico que genera las bases para la adoración del pueblo de Dios a mi gusto. Isaías capítulo 12, versículos 1 al 6. Todos los versículos bíblicos, salvo si se dice lo contrario, son de la Reina Valera 1960. Gloriosa Reina Valera. Dice. En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Es aquí Dios, es salvación mía. Me aseguraré y no temeré, porque mi fortaleza y mi canción es Jehová. Jehová, que ha nacido salvación para mí. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Y me diréis aquel día, cantad a Jehová, aclamad su nombre, haced célebres en los pueblos sus obras, recordad que su nombre es engrandecido. Cantad salmos a Jehová, porque ha hecho cosas magníficas. Sea sabido esto por toda la tierra. Regocíjate y canta, oh moradora de Sion, porque grande es en medio de ti el santo de Israel. Este texto, como les digo en el subtítulo que pongo aquí en la presentación, presenta las bases para la adoración del pueblo de Dios. Por algunas razones que les voy a mostrar. En primer lugar, porque nos muestra a quién adorar. Nos señala el texto en los versículos 2 y 3, que Dios es el motivo de nuestra canción, como parafraseando una vieja canción que no sé de quién es, pero... Para que vean. Dios se sirve de cualquier cosa para mostrar su grandeza. Dios es el motivo de nuestra canción. Es maravilloso esto. Lo que... Y a quién nosotros debemos adorar es simplemente al Señor. ¿Y por qué adoramos? Porque Dios nos ha dado la salvación. Nos ha dado una nueva vida. Nos ha permitido vivir para Él. Y también porque ese Dios al cual nosotros adoramos nos fortalece para vivir la vida en el seguimiento de los pasos de Jesucristo. En segundo lugar, el versículo 1 nos muestra que el cuándo adorar. Y nos dice, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Aquí hay dos momentos. Hay un momento del enojo del Señor, que reportaría, por ejemplo, los momentos difíciles de la vida. Pero también está el consuelo, el gozo renovado que produce el Señor cuando nos abraza como hijos y nos consuela. En esos momentos gratos de la vida debemos adorar. En todas las circunstancias, en todos los momentos, debemos adorar al Señor. Como dice el predicador de la Eclesiastes, en el día del bien, cosa del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Uno tendría a pensar que es más difícil adorar a Dios en los momentos adversos, en los momentos tristes, en los momentos de soledad. Regularmente, al parecer, es lo contrario. Adoramos y nos cuesta mucho más adorar cuando tenemos momentos de triunfo, cuando nos palmotean el hombro, cuando tenemos fama, cuando tenemos amigos que nos rodean, cuando todo nos va bien. En cualquier circunstancia, lo que nosotros debemos hacer es poner nuestra mirada delante del Señor, adorarle, rendirle gloria por todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. Porque el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Y también el salmista dice, bendeciré al Señor en todo tiempo. Mis labios siempre lo adorarán. Este todo tiempo se muestra precisamente porque Dios es bueno, su gran amor es eterno y su fidelidad es para siempre. ¿Y quiénes son los que adoran según el texto? Los versículos 4 y 6 del texto que leímos nos reportan que adora el pueblo de Dios. Pero no solo el pueblo de Dios, sino que todos los pueblos de la tierra son invitados, convocados a adorar al Señor. Esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a la hora de cómo presentamos nuestro culto al Señor. Porque en un afán exclusivista tendemos a pensar que solo el pueblo de Dios adora. Y todos, incluso los no creyentes que nos acompañan en el culto, también son convocados a adorar. Cantad alegres a Dios, dice el Salmo 1, habitantes de toda la tierra. Algunos complementos bíblicos para luego pasar algunas reflexiones particulares. ¿Cómo adorar? Siguiendo con el Salmo 100 que leíamos al final, dice, servida Jehová con alegría, venida ante su presencia con regocijo. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Y Pablo, en Efesios, nos dice, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Entonces, ¿cómo debemos adorar? Con regocijo, con cánticos de júbilo, con acción de gracias, con himnos de alabanza, con salmos, con himnos, con canciones espirituales. O sea, hay una, tanto motivaciones como expresiones orales deben ser manifestadas a la hora de la adoración. Otro complemento, un complemento B, la adoración es una disciplina de sumisión. Siguiendo también con el Salmo 100, dice, reconocer que Jehová es Dios, Él nos hizo, y no nosotros a nosotros mismos, porque pueblo suyo somos, y ovejas de su prado. Y otra cosa importante señalada por el profeta Isaías, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. La adoración es una disciplina de sumisión, de humillación, de sometimiento a quien es soberano y Señor de nuestra vida. No somos nuestros, nuestra vida no nos pertenece, por lo tanto debemos adorar al Señor en humillación frente al único que es todopoderoso y cuando reconocemos que frente a Él nos debemos presentar en humildad, no hay posibilidad para la hipocresía. Nuestra adoración tiene que ser de corazón, no de labios, no con fingimiento. Por lo tanto debemos acercarnos al Señor en una adoración sincera, honesta, humilde. Otra cosa importante como complemento bíblico a esta reflexión que la adoración es celebrativa. El apóstol Pablo dice en su primera carta a los tesalonicenses estar siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Santiago señala ¿está algún alegre? Cante alabanzas. Si hay algo que tiene y debiese tener el culto cristiano, la adoración al Señor es que esta adoración es celebrativa, se hace con gozo, se hace con alegría. Yo quiero llevarle a pensar en una escena. Pablo, Silas, apaleados, dice que se les golpeó con varas y mucho. Se les puso en un cepo, en una celda de la cárcel y allí a medianoche ellos no se estaban quejando sino que estaban cantando al Señor salmos e himnos, adorando al Señor con todo su ser. Vino un terremoto, las puertas de la cárcel se abrieron. Yo trabajé en un ministerio carcelario y sé que si hay algo que un preso quiere es su libertad. Dice el texto bíblico que nadie se movió de la prisión. Algo hubo allí manifestándose y probablemente el impacto de esta adoración de gente que no vio sus golpes, que no vio el lado malo que tenían en el cual se tenían que apoyar porque el cepo los inmovilizaba, sino que simplemente adoraron al Señor, celebraron con alegría a Dios que es la única razón por la cual debemos adorar. Es maravilloso el Señor. David Trumbull, uno de los pioneros de la misión protestante en Chile y de la obra presbiteriana señalaba que las iglesias activas son las que cantan. Es algo que debiésemos tener muy presente. Y un complemento de el día de la adoración comunitaria. Si hay un mandamiento que relativizamos los creyentes, es este mandamiento de guardar el día de reposo, de guardar el día del Señor. Y es lo que hacemos, es lo que no hacemos con ninguno de los otros mandamientos. Nadie pondría en duda que se debe adorar solo al Señor y no a otros dioses. Nadie pondría en duda que no hay que tomar el nombre del Señor en vano. Pero sí ponemos en duda este mandamiento. Y el texto es clave, dice acuérdate del día de reposo para santificarlo. Seis días trabajarás y harás toda tu obra, más el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Nosotros los creyentes debemos guardar el día de reposo y no dejar de congregarnos. No hay nada más importante el día domingo que congregarse. Y si usted tiene alguna actividad obligatoria, contractual, eso le exime del culto pero debiera producir una profunda nostalgia, un dolor, un sentimiento de pena, de amargura de no poder congregarse con el pueblo de Dios. Y buscar con la ayuda del Señor la posibilidad de un lugar de trabajo que le permita congregarse. Evidentemente también hay trabajos que son necesarios el día domingo. Por ejemplo el tema de la salud. Evidentemente es muy necesario pero insisto le exime del culto su obligación contractual pero no del sentimiento de congregarse y de la pena la nostalgia que debiera producir el no hacerlo. No hay nada más importante que congregarse el día domingo. Teniendo en cuenta estas bases de la adoración del pueblo de Dios les quiero invitar a mirar estos elementos de continuidad y cambio en el contexto de la plantación y la revitalización de las comunidades de la iglesia presbiteriana de Chile. En primer lugar miraremos los elementos de continuidad. Decíamos que debíamos plantar iglesias presbiterianas con una larga historia con una tradición con una forma de culto y de gobierno. Elementos de continuidad. El pastor John Piper en un libro muy potente muy maravilloso que se llama Alegrense las naciones dice lo siguiente no voy a citar todo está allí el texto pero voy a citar la primera parte dice la obra misionera no es la meta final de la iglesia lo es la adoración las misiones existen porque la adoración no existe la adoración es absoluta no así las misiones porque Dios es la medida final de todas las cosas no el hombre fíjense en esto muchas veces nosotros pensamos que la tarea más importante de la iglesia es la misión y es una tarea prioritaria es una tarea fundamental hemos sido comisionados para ir y hacer discípulos de todas las naciones pero la finalidad de hacer discípulos de todas las naciones es congregar a las personas de los pueblos de la tierra para que adoren al único Dios verdadero entonces las misiones cuando el reino del Señor sea consumado no serán necesarias pero la adoración siempre permanecerá dice Piper y es muy importante que no perdamos esto de vista la finalidad la tarea principal de la iglesia es glorificar a Dios adorar al Dios de la vida otra cosa importante dentro de los elementos de continuidad es la adoración del culto que la adoración del culto estricto es la continuidad del culto lato de nuestra cotidianidad el día domingo nosotros no estamos haciendo algo inédito en relación a nuestra semana el día domingo es una expresión comunitaria de lo que hacemos en nuestra individualidad y en nuestra familia por lo tanto lo que estamos haciendo allí es simplemente adorar con la comunidad del pueblo elegido del Señor tal y como lo hemos venido haciendo los otros días de la semana otro elemento de continuidad siguiendo a Michael Goheen en su libro La Iglesia Misional en la Biblia debemos decir que la identidad de la iglesia está en la adoración en cómo la realiza por lo tanto todo el culto su estructura sus cánticos las oraciones su predicación deben expresar a sus asistentes los hechos poderosos de Dios pasados presentes y futuros es maravilloso cuando yo leo esto me acuerdo de un texto que es el texto de cabecera de algunos de los profesionales de la historia se llama Apología de la Historia y el Oficio del Historiador de Mark Bloch escrito en un campo de concentración el viejo blog allí escribió lo siguiente que el cristianismo es una religión de historiadores y él decía todo el relato bíblico es una historia y de hecho lo que se presenta en el culto se presenta también con una densidad histórica importante fíjese usted por ejemplo en la cena del Señor ahí hay pasado hay recuerdo de la cruz de Cristo hay presente porque Cristo está presente allí espiritualmente cuando celebramos la cena del Señor y hay presente también porque estamos viviendo la comunidad en unidad con sencillez de corazón pero también hay futuro porque celebramos la cena del Señor hasta que Él venga si ustedes se fijan ahí los hechos poderosos de Dios que se manifiestan son reflejados también en el culto que nosotros expresamos a Dios el culto en ese sentido es una celebración escatológica que representa un momento de esperanza de gozo de alegría frente a la venida del Señor y es una celebración misional que está atenta a los no creyentes que participan de ella e invita a esos no creyentes a participar de la adoración quisiera decir también algo muy importante porque me he fijado en esta situación en muchas ocasiones algunos de nosotros miramos con desdén algunas congregaciones que son más pequeñas que otras y eso se manifiesta por ejemplo en cómo preparamos el culto cómo preparamos la predicación cómo la presentamos cómo celebramos el culto al Señor y quisiera decirles que es de muy poca importancia si la iglesia es pequeña o es grande el culto debe ser realizado con igual devoción con igual amor con igual fervor y si usted está sirviendo en una congregación pequeña gócese y alégrese con esa congregación pequeña Abraham Kuyper dice en sus conferencias sobre el calvinismo lo siguiente aunque la iglesia reformada de corazón pueda ser pequeña en número como iglesias ellas siempre demostrarán ser indispensables para el calvinismo y aquí también la pequeñez de la semilla no tiene por qué disturbarnos con tal que aquella semilla sea sana e íntegra repleta de una vida generativa e irreprimible si celebramos culto en una iglesia pequeña ese culto debe ser con alegría con fervor con amor tal y como lo celebraríamos en una tremenda iglesia o una iglesia bonita en un lugar hermoso adornado para la circunstancia otro elemento de continuidad es que las tres marcas de la iglesia verdadera ocurren en el culto congregacional nosotros en el culto congregacional tenemos predicación fiel de la palabra de Dios tenemos administración correcta de los sacramentos y también tenemos la disciplina eclesiástica por lo menos en su sentido primario de amonestar de corregir de exhortar a los pecadores por lo tanto es sumamente importante que tengamos esto presente a la hora de realizar el culto otra cosa importante el canto en el culto es la iglesia la que canta en el culto hay canto congregacional no son artistas profesionales los destinados a ello la reforma protestante marcó un punto divisorio con respecto a esto por ejemplo en relación al canto gregoriano en el canto de la misa donde habían profesionales preparados para el canto que monopolizaban esa expresión de adoración en el culto reformado en el culto protestante es la congregación la que canta Dietrich von Hofer en vida en comunidad dice el corazón canta porque está lleno de la presencia de Cristo de ahí que en la iglesia el canto sea un acto espiritual presupone sumisión a la palabra y también presupone a la comunidad mucha humildad y una gran disciplina un cántico que no fuese cantado con el corazón no sería más que un himno horrible y confuso de autoalabanza humana cuando no se canta por Dios se canta por uno mismo o por la música pero de esa forma el cántico nuevo degenera en un canto a los ídolos aquí no estamos queriendo decir que la música sea hecha a la rápida que no sea de calidad o que no tengamos buenos cantantes dirigiendo la adoración del culto no está queriendo decir eso está queriendo decir que eso no es lo importante eso es secundario lo importante es que la congregación exprese la adoración a través del canto y que ese canto sea siervo a la palabra del Señor y que exprese una teología sana lo que se canta ora predica y presente en el sacramento debe expresar lo que la palabra de Dios dice y aquí cito a uno de mis teólogos favoritos J.I. Packer que dice que toda iglesia local donde quiera que se encuentre que esté espiritualmente viva sin duda alguna se tomará muy en serio su canto su oración y su predicación y los protegerá con gran celo a los tres y ese celo en relación al culto se expresa sabiendo que no se debe hacer nada en la reunión de adoración a menos que la Biblia ofrezca alguna base para ello y ahí tenemos el principio regulador del culto que nos invita entre otras cosas a seguir diferenciando entre elementos y circunstancias los elementos bíblicos de la adoración que deben estar en todo culto cristiano lectura de la palabra predicación cantos oración las ofrendas porque son un reconocimiento del Señor como dueño de todas las cosas los sacramentos y las circunstancias que son las maneras particulares en las cuales realizamos esos elementos por ejemplo en algún culto en la iglesia podemos tener la ocasión de despedir a algunos hermanos que salen a la misión y lo hacemos orando por ellos es una circunstancia no lo hacemos todos los domingos forma parte del culto porque estamos orando y reconociendo al Señor que está en misión que envía obreros a su mía y una cosa muy importante en el afán de luchar contra el legalismo de repente queremos botar el agua de la bañera con el bebé adentro y eso no es bueno nosotros no deberíamos tener miedo de las tradiciones y aquí yo no estoy hablando de tradicionalismo estoy hablando de tradiciones la iglesia presbiteriana es una iglesia tradicional lo que no implica ser tradicionalista el tradicionalismo es un enemigo que anquilosa a la iglesia pero las tradiciones son valiosas dice Timothy Keller que algo sabe porque nos conecta con los santos y la iglesia del pasado apoyándonos en la probada sabiduría de generaciones o sea nosotros reconocemos la sabiduría también de nuestros hermanos del pasado nosotros no somos iglesia y no inventamos la pólvora no estamos haciendo cosas inéditas somos una iglesia que ni siquiera tiene 500 años como dice mi amigo Carlos Parada que el próximo año ojalá no sea el próximo año no sea un momento peligroso de celebrar a una secta de 500 años la iglesia de Cristo la iglesia del Señor está y existe desde el comienzo de la creación cuando Dios creó a Adán desde allí existe la iglesia y un último elemento de continuidad que el culto siempre manifiesta una adoración evangelística por ende debe convocar a los incrédulos y ser comprensible para ellos el culto de adoración semanal dice Keller puede ser muy efectivo para evangelizar a los no cristianos y para la edificación de los cristianos si no se dirige específicamente a unos y a otros sino que se senta en el evangelio y se lleva a cabo el lenguaje vernáculo y habla Keller de una falsa dicotomía en relación a separar esta idea de que tenemos un culto para creyentes un culto para no creyentes o momentos específicos del culto para aquellos la predicación del evangelio es para todos y todas las personas que asisten al culto deben comprender lo que ocurre allí yo de verdad agradezco de corazón a los viejos pentecostales que me enseñaron no solo de un movimiento espiritual que me enseñaron no solo de manifestaciones sobrenaturales sino que me enseñaron también primera de Corintios 14 que habla de que oramos con el entendimiento a la vez que lo hacemos con el espíritu y que hacemos también todas las cosas decentemente y con orden todo lo que ocurre en el culto debe ser entendible y la predicación debe ser comunicada en un lenguaje tal que la gente la entienda completamente ahora bien hasta aquí los elementos de continuidad elementos de cambio y aquí con mucho temor y temblor voy a manifestar algunos elementos de cambio siguiendo a Ronaldo Lidorio en su introducción a la antropología misionera él señala que la comunicación como un hecho social debe ser siempre dialógica o sea sustentada en el diálogo y el diálogo siempre presupone amor y presupone que el otro tiene un elemento de verosimilitud a lo menos en lo que él está expresando debe ser relacional debe ser inteligible la gente debe entender lo que allí ocurre debe ser ética no manipular las emociones ni abusar del poder que representan algunos momentos del culto y debe ser aplicable debe tener aterrizaje a la realidad la biblia dice Lidorio y su verdad no es negociable ni está sujeta a la cultura ese sería un elemento de continuidad pero dice ni está sujeta a la cultura de los emisores y los receptores del mensaje pero es transculturalmente aplicable y supraculturalmente evidente entonces es sumamente importante que Dios al ser él quien toma la iniciativa del culto en el culto se está comunicando con las personas de ese momento particular de esa cultura particular y debe ser entendido para aquellos aquí es muy importante entonces el ejercicio de la contextualización no voy a tomar la cita para no pero simplemente señalar que en toda cultura hay elementos que no contradicen a la palabra del Señor y por lo tanto la escritura ni siquiera los manda ni los prohíbe y aquí lo que debiésemos hacer como creyentes como iglesias que estamos en plantación y revitalización es evaluar dialogar asumir algunos elementos modificar o simplemente desechar elementos culturales todo eso todos esos verbos muestran una relación activa de la iglesia no es una iglesia que se queda pasiva mirando la cultura del momento sino que evalúa dialoga asume modifica desecha según el caso y eso lo manifiesta en la adoración y su relación con la cultura entonces un primer elemento de cambio tiene relación con este diálogo contextualizado al momento histórico a la ciudad que te toca en la que te tocó plantar o revitalizar una iglesia el contexto el tipo de congregación y cuando hablo de tipo de congregación estoy hablando de los grupos etarios manifestados allí todo eso tiene que ser entendido leído con rigurosidad para contextualizar bien el mensaje otro elemento de cambio debemos matar el culto para consumidores ni la creatividad ni lo inspirador o motivacional ni la búsqueda de ser agradables reemplaza la obediencia y fidelidad a la palabra de Dios le puse un ejemplo el descubriendo al campeón que hay en ti pero eso no solo es vicio de las iglesias neopentecostales o de las iglesias más carismáticas o nuevas o de la iglesia emergente es también un vicio de las iglesias reformadas y ¿sabe cómo se manifiesta? hoy día existe una amplia tendencia de crecimiento de las iglesias reformadas por migración de otras iglesias a las iglesias reformadas y podríamos estar ocupando muy malamente ese movimiento eclesial como para generar una moda reformada y ocuparla como un elemento de consumo lamentablemente uno ve que dentro de esos grupos migratorios se ve mucho de eso una tendencia de asumir como una moda a los reformados y de consumir lo que ocurre en nuestras iglesias nosotros debemos matar esa cultura Keiper dice que los cultos sensuales de la iglesia tienden a mitigar y adular religiosamente al hombre y solamente el servicio puramente espiritual del calvinismo tiene como objetivo la adoración pura de Dios adorándole en espíritu y en verdad y George MacDonald citado por Oz Guinness dice que la necesidad que no es una necesidad es un demonio que se alimenta de la fuente de tu vida insisto como reformados debemos limpiarnos del enemigo del consumo de fe también y aquí una pregunta necesaria ¿hasta qué punto nuestro culto busca satisfacer nuestros gustos y emociones? nuestra comodidad nuestro bienestar nuestra identidad histórica son cosas que nos debiéramos preguntar a propósito de las modas una palabra sobre la salmovia exclusiva creo fervientemente que los salmos y otros textos bíblicos musicalizados ponen con seguridad la palabra de Dios en nuestros labios no solamente la expresan nosotros estamos citando textos bíblicos y un mecanismo que no solo adora a Dios sino que también cumple una función pedagógica cantando aprendemos memorizamos con mayor facilidad las cosas pero eso no es obstáculo para que lo que cantemos en himnos y canciones expresando lo que la Biblia dice quede fuera del culto o sea podemos cantar y ahí debemos ser rigurosos cuando ocupamos nuestro himnario y cuando seleccionamos las canciones de nuestro culto que ellas expresen lo que la sola Biblia dice y aquí yo quisiera tener una pregunta necesaria porque habló de una moda también porque ¿qué pasa si los salmos musicalizados suenan a rock a cueca o tonada a hip hop y otros estilos musicales? ¿los promotores de la salmoía exclusiva los aceptarían? yo me respondo yo creo que no entonces ¿hasta qué punto eso no es simplemente una práctica de consumo cúltico que busca resucitar expresiones del pasado simplemente como una moda? y aquí está insisto un enemigo del consumo al cual debemos hacer frente una palabra también sobre las emociones el culto es una instancia celebrativa y nunca debe perder ese cariz debemos expresar gozo debemos expresar alegría yo cuando llegué de la iglesia de la iglesia presbiteriana andaba un poco cohibido quería pasar aquí un poco como se manifestaban las expresiones del culto entonces de repente fue mucho fue una liberación cuando vi a una hermana de la iglesia levantar su mano al cantar y dije ah entonces puedo levantar mi mano al cantar ustedes saben yo levantaba las manos en el culto alrededor de 30 veces con toda la gloria de Dios que damos entonces por lo menos una entonces está bien expresemos nuestro canto con gozo con alegría levantemos nuestras manos al Señor pero ¿por qué limitar las emociones a las más notorias a saber el llanto o el fervor porque también yo puedo expresar emociones de otra manera y las emociones no deben ser confundidas con la presencia del espíritu tampoco algo de lo cual debemos cuidarnos como iglesia del Señor las plantaciones y las revitalizaciones se caracterizan y se han caracterizado en el contexto de la iglesia presbiteriana de Chile particularmente por un dato etario que es muy importante tenerlo en cuenta la mayoría de los que componen las plantaciones de iglesia son familias jóvenes o jóvenes que están a punto de casarse o insisto familias jóvenes ¿qué implica eso? que pronto habrán hijos niños que van a crecer en la iglesia o tanto bebés como niños no debería espantarnos entonces por ejemplo en un contexto de plantación de iglesia ver una madre amamantando a su hijo en el momento del culto sobre todo si no hay un espacio separado para ello cómodo para ello no debiésemos espantarnos tampoco con el llanto de los niños en medio del culto no debiésemos espantarnos también con un niño que pone atención con la medida de su mentalidad de su conocimiento en esa etapa de la vida los niños son niños los bebés son bebés a veces somos los adultos los inflexibles enseñamos sin olvidar que los adultos somos nosotros y aquí cito a mi amigo y pastor Vladimir Pacheco en una frase célebre de él nosotros somos informales no irreverentes eso es algo que debiésemos tener en cuenta el estilo musical y esto es lo último del cambio el estilo musical dice Agreste en Iglesia Estoy Fuera puede combinar diferentes elementos más siempre demostrando gran sensibilidad cultural con las personas a las cuales la comunidad es enviada el factor más importante acá no es la preferencia de sus miembros sino un estilo encarnacional que se desenvuelve a partir de la conciencia de una iglesia que adora misionalmente a Dios y aquí en esta reflexión que hace Agreste yo me permito hacer algunas preguntas ¿hasta qué punto nuestros cultos son una copia de la cultura anglosajona de ayer y de hoy? ¿hasta qué punto nuestros cultos son una copia del culto presbiteriano del siglo XIX? paréntesis Cristian Guerra tiene un artículo muy bueno sobre la música en el momento de la misión que estaba realizando David Trumbull y una de las cosas que a mí me llamó la atención cuando leí ese texto para la materia de liturgia en el seminario fue que el culto debido a la prohibición del culto público por la constitución de 1833 debía hacerse en templos con paredes muy gruesas y el canto debía ser muy bajito ¿no será eso lo que a veces nos pasa en nuestros cultos en la expresión de nuestro canto que hay una larga duración que nos persigue cantemos con alegría no repitamos ciertos moldes que no necesariamente dicen relación con elementos permanentes de la palabra de Dios o hasta qué punto también nuestros cultos son una copia de nuestras iglesias madres o de las iglesias que nos sostienen económicamente ayudan a nuestro sostenimiento económico hasta qué punto nuestros cultos son un viaje en una máquina del tiempo y el espacio que produce bienestar solo a los que han sido iniciados en una cultura y que cierra la puerta a aquellos que están accediendo al conocimiento del evangelio participando en nuestros cultos en la iglesia y algo que debiésemos considerar a la hora de manifestar nuestra liturgia al Señor una preocupación Bob Dylan en una canción dice lo siguiente se viste el buen samaritano listo para la función carnaval esta noche en la calle desolación tengo miedo por Ofelia cerca de la ventana con sus 22 años ya resulta ser anciana para ella la muerte es romántica lleva una coraza profesa su religión pero la vida le falta y aunque en gran arco iris de noé sus ojos estén puestos en miradas furtivas a la desolación pasa su tiempo mantengamos los elementos de continuidad que mencionábamos cambiemos lo que haya que cambiar en el contexto de la revitalización y de la plantación de iglesias y frente a eso una certeza el culto público en los contextos de revitalización y plantación de iglesias debe ser una instancia que adora a Dios y solo a Él porque el culto es para Él solo Él es digno de toda honra y de toda gloria la adoración tiene como base la palabra de Dios y el Evangelio como centro unificador la adoración el culto el culto de adoración al Señor es un espacio en el que la comunidad en su vida de unidad expresa su adoración al Señor tal y como lo hizo durante toda la semana es también un espacio un lugar en el que se realoga con la cultura y con los incrédulos y es un momento en el que el gozo renovado por Dios en la expresión de la palabra predicada orada y cantada tanto creyentes como incrédulos somos confrontados transformados y liberados solo al Señor sea toda la gloria y la honra oremos al Señor amado Señor te alabamos te bendecimos te exaltamos te glorificamos por todo lo bueno que eres Señor lo justo lo santo lo amoroso que has sido te adoramos te adoramos porque tus misericordias Señor son nuevas cada mañana gracias Señor por tu palabra que nos reporta te adoramos te adoramos Gracias por ver el video.